¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar el procedimiento para la preparación de alimentos en conserva. Esta es una manera muy eficaz de hacer un buen almacenamiento de los alimentos y de garantizar que ellos nos vayan a perdurar en el tiempo. El primer paso para realización de estas conservas es la esterilización de los utensilios en donde vamos a hacer el almacenamiento. Esos utensilios deben ser frascos de vidrio y estos deben tener tapitas que sean tapas herméticas que permitan un sellado hermético o al vacío, es decir, el típico utensilio de una compota. Ese primer paso entonces es hacer el proceso de esterilización. Lo que vamos a hacer es sumergir los frascos y las tapas en una olla con agua hirviendo y los vamos a dejar hervir durante 30 minutos, posterior a que los hayamos sumergido. Vamos a hacer ese procedimiento a continuación. Ya tenemos nuestra agua caliente. Vamos a sumergir los frascos de vidrio. Recuerden, deben ser frascos de vidrio y vamos a sumergir también las tapas herméticas en el agua. A continuación, vamos a ver todo el proceso de preparación de las conservas y todo el proceso posterior con los frascos y las tapas.